La madrugada aún estaba oscura y yo buscaba el rostro de mi Dios La madrugada aún estaba oscura y yo buscaba el rostro de mi Dios Señor mi Dios, ven con pasión de mí Resuelve mis problemas, que yo confío en ti Señor mi Dios, ven con pasión de mí Resuelve mis problemas, que yo confío en ti La madrugada aún estaba oscura y yo buscaba el rostro de mi Dios La madrugada aún estaba oscura y yo buscaba el rostro de mi Dios Señor mi Dios, ven con pasión de mí Resuelve mis problemas, que yo confío en ti Señor mi Dios, ven con pasión de mí Resuelve mis problemas, que yo confío en ti Señor mi Dios, ven con pasión de mí Señor mi Dios, ven con pasión de mí Resuelve Señor mis problemas, que yo confío en ti Señor mi Dios, ven con pasión de mí Señor mi Dios, ven con pasión de mí